Ah, señorita, me gustaría besarte, ah, contigo, abrazarte toda la noche Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos, mientras bailamos, bailamos, bailamos Oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual Oh, 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 consuelo me encanta, tu boca suave, suave, consuelo me encanta Oírte hablar, hablar, consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho, consuelo me encanta Consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón Eh, consuelo, voy a arrebatarte en mi corazón Te divirtiste, ahora, en un lugar, para nadie Siento, siento, como un fuego dentro Pienso, pienso, que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, 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 prohibita y sensual Oh, 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 la luna nos mira Nos miras Descalzo bailar Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, me encanta tu sabor Consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta, consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón Oh, Consuelo, eres maravillosa Como la luna Consuelo, me encanta, tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, oírte hablar, hablar Consuelo, me encanta, consuelo, me encanta, consuelo, me encanta, consuelo, me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo, me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo, me encanta, consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón No hace fuerte el corazón